Si le tienes miedo al terror no deberías de mirar este video Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal Para ser parte de la familia panda del terror Los que comenten terror letra por letra les daremos tres corazones En Polonia existen innumerables historias de seres extraños, míticos y misteriosos Como el dragón de Wawel, el basílico o el grifo de Ural Pero sin lugar a duda el Skarnik o tesorero Un demonio en forma de anciano con barba blanca y ojos que brillan en la oscuridad Es de los seres más míticos de este país de Europa Central Cuenta la leyenda que es un hombre que disfrutaba de trabajar en las minas de carbón Cuando estaba muriendo pidió con tanta insistencia y fe a Dios Que hasta estos días anda deambulando por las minas y los bosques polacos Todo parece ser que en la actualidad y gracias a la tecnología que cualquier persona puede llevar consigo Como una cámara a cualquier lugar donde se dirija Se captan imágenes realmente espeluznantes De seres reales que traen a la realidad todas las historias míticas del pasado Este fue el caso de un hombre que se encontraba en un profundo y espeso bosque polaco Donde capta y logra demostrar el terrible y aterrador encuentro con un ser macabro y misterioso Todo parece haber sucedido el pasado 11 de marzo del 2020 Pero que por temor a lo que se pudiera comentar en redes El video fue publicado el 14 de julio del 2020 Seguimos con el aterrador extraño que entró en una casa para observar a una niña Unas cámaras de seguridad captaron el aterrador momento en que un desconocido Entró en una casa en la ciudad americana de Wichita, Kansas Y se para ante una niña que dormía en un sofá Las aterradoras imágenes rápidamente se volvieron tendencia en las redes El video viral muestra a un intruso en la casa parado sobre la cama de una adolescente dormida en Kansas Las imágenes de seguridad capturaron al extraño encapuchado mirando a Ninja Robinson de 15 años Eran las 2 de la mañana causando terror en la familia Cuando el adolescente abrió los ojos y vio al intruso Dijo que sentía que estaba en una escena de una película Simplemente me asusté por el hecho de que alguien estaba sentado mirándome y no sabía quién era Dijo el adolescente Sin duda va a ser uno de los momentos de más pesadilla y terror que pasa en toda su vida No quiero que en ningún momento te pase esto a ti querido panda Así que ten cuidado con cómo dejas cerrada la puerta Graban a una persona caminando en cuatro patas Todo causa susto De acuerdo al sitio Deeper El video publicado en un primer momento en YouTube Trae a memoria una leyenda urbana conocida como la niña perro en México En 2009 el periódico express de Tampico, Tamaulipas, México Publicó la imagen de una niña con cuerpo de perro Contando que un pescador apodado el Veluz había atrapado a este ser En aquella época se decía que tenía 14 años de edad Hace tiempo se desató una serie de especulaciones con las escenas que captó una cámara de vigilancia Y remontan a un mito de hace 11 años En 2009 por la presunta existencia de una persona que presentaba rasgos anómalos de un perro Aún no se ha confirmado si las imágenes son producto de una broma o si son reales Pero muchos aseguran que se puede tratar de una persona con síndrome de unertán Esta enfermedad se manifiesta en el cuadrupedismo Personas que caminan solo y siempre sobre las manos y los pies A menudo oblicuamente Un lenguaje bastante reducido Un grave retraso mental Y una reducida conciencia de sí mismos Pero es posible que tales personas alcancen esas velocidades O sinceramente si estamos Ante algo que vino del inframundo a visitarnos y llevarse las almas penando ¿Será que puedes ver los dos fantasmas que captó una medium en un cementerio? Deborah Davis tiene 53 años Y decidió captar su vista al cementerio de una iglesia construido en el año 1256 Según comentó la mujer durante el en vivo La leyenda asegura que el lugar está infestado de demonios que tienen más de 100 años de antigüedad Mientras llevaba adelante la filmación que se hizo en dos días diferentes Deborah se sorprendió al descubrir que detrás de unas tumbas Se veía la figura de una niña corriendo Luego de esta primera aparición La psíquica regresó Pero no para cualquier cosa Sino que al día siguiente captó al espectro de un anciano detrás suyo Que según aseguró fue quien cortó la transmisión Los espectadores del directo no tardaron en señalar que las terroríficas imágenes se trataban de fantasmas Si bien en un principio la clarividente comentó que podría tratarse de un efecto paraidolia Cuando se percibe erróneamente una cara donde no la hay Terminó por calificar el efecto como algo inexplicable Querido panda ¿Tú qué crees que haya sido lo que captó esta mujer? ¿Será que la figura te va a acompañar hasta cuando duermas en tus peores pesadillas? Coméntame si has llegado a soñar con algo auténtico Niña fantasma aparece en el cementerio de México Y causa mucho, mucho miedo La historia de esta producción audiovisual Subida en YouTube Se centra en Jalisco, México En donde el equipo de producción junto a sus reporteros Se juntaron en un cementerio municipal para así poder tratar de entablar comunicación con los espíritus Sin embargo todo salió mal y casi les pasa lo peor Uno de los muchachos decidió aventurarse solo por el cementerio con su cámara y linterna Hasta que de un momento a otro comenzó a escuchar un llanto que gritaba ¡Mamá! ¡Mamá! Sin embargo este decidió quedarse a pesar de esto Y cuando observó bien a lo más lejano había una niña llorando sobre una lápida El miedo se apoderó de él hasta que con un poco de valor Le gritó a la pequeña para preguntarle qué hacía ahí En ese momento Pero al hacerlo la pequeña alzó la cara y unos ojos demoníacos brillaron de ella Provocando que el chico saliera corriendo con todo el equipo que captó todo esto Y lo subiría más tarde Sea falso, sea real, sea lo que sea Vaya querido panda ¡Qué miedo! Ahora mismo viajamos a Colombia Y más a la capital Bogotá Donde captaron en video supuesta aparición que sale de la cripta de la niña El cementerio central de Bogotá siempre ha sido foco de posibles apariciones Ahora quedó confirmado en un supuesto video Que va de la cripta de la niña y que luego desaparece con rapidez El video fue compartido por el presentador Rafa Taibo De ellos están aquí Un programa de televisión el cual se encarga de entrar a los lugares con más antecedentes paranormales de Colombia Y lo graban para subirlo a la televisión Cito textualmente lo que dice Rafa Pocas veces comparto videos que no hayan sido grabados por mí O que provengan de mi equipo Me lo envió este una persona del barrio Santa Fe Que se acerquearon al hogar en el momento adecuado Señaló Rafa a través de las imágenes del clip Donde se puede detallar una figura que camina con un paso normal Pero que arrastra lo que parecen ser unas antiguas vestidoras Otro detalle que Taibo explica Es que en el video que se captó de una pantalla La persona que grabó el clip encendió el flash Por lo que se ve la luz potente con reflejo del smartphone que captó el video Lo cierto es que la conmoción por parte de los seguidores y usuarios de las redes No se hicieron esperar y es que el video superó en pocas horas de ser publicado Más de 70 mil reproducciones Decenas de comentarios e interacciones Fantasma de niños dentro de panteones en México Muchas personas relatan espeluznantes anécdotas Sobre las visitas que realizan a los panteones como lamentos En especial de niños Ya que se menciona que es la forma preferida de los espíritus malignos Fingiendo ser inocentes e inofensivos En este primer video Un joven relata que escuchó sollozos en uno de los pasillos de un cementerio Lo cual no le pareció sospechoso Porque era un horario en el cual se permite la entrada a visitantes Pero se llevó una terrible sorpresa que fue motivo para correr despavorido En la segunda grabación Se muestra un conocido presentador explorando entre las tumbas En busca de captar un fenómeno paranormal Debido a que se considera una persona exceptiva Ante esto pero justo antes de abandonar el sitio Escucha lamentos y al seguir el ruido Se percata de una figura aterradora en una lápida que lo voltea a ver El siguiente son imágenes tomadas en el panteón de Belén durante el año 2005 En donde aparentemente se ven figuras espectrales ¿Qué opinas al respecto querido panda? ¿Te atreverías a entrar a un panteón de noche con una cámara? ¿Y quizás dormir dentro de él? ¿Amanecer? ¿Literalmente estar en tal punto de tranquilidad Que puedas cerrar los ojos con total pacifismo Y quedarte dormido al lado de tantos muertos? Yo en lo personal no lo haría querido panda Solo espero que te haya encantado el video del día de hoy Si fue de tu agrado me puedes regalar Tu asombroso me gusta sin respirar Suscribirte al canal pues yo he sido la familia panda Un beso y nos veremos en la próxima ocasión Adiós